Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jesús Grajeda, creador del canal Matemáticos con Grajeda. Vivo en la Ciudad de México y soy profesor de Tecnológico de Monterrey. En esta ocasión, este video es para felicitar a Julio Profe por haber conseguido 3 millones de suscriptores. 3 millones. Decir 3 millones suele ser fácil de pronunciar, pero es que la verdad pongas a pensar que eso es un montón de gente. Por ejemplo, sería lo equivalente a llenar 34 veces al Estadio Azteca. De hecho, hay más personas suscritas en Julio Profe que personas viviendo en todo Medellín. En todo Medellín viven 2.5 millones de habitantes. Julio Profe tiene 3 millones de suscriptores. Otra comparación que me llama mucho la atención es que Julio Profe tiene el 25% de la población que tiene todo el país de Cuba. Y otra comparación es que si nosotros convirtiéramos el número de suscriptores que tiene Julio Profe a pesos mexicanos, sería lo equivalente a lo que yo ganaría trabajando 40 años. ¿Para qué me ha servido a mí el canal de Julio Profe? Principalmente ha sido por el tema de la inspiración. Ya que cuando yo empecé a hacer videos, observé cómo los hacía nuestro referente, Julio Profe. Y ahí poco a poco he seguido sus pasos. Como docente también me ha servido mucho, ya que cuando alguno de mis alumnos falta o por alguna razón no entiende lo que yo le alcanzo a explicar, entonces le dejamos un video de Julio Profe para que pueda entender bien el tema y pueda pasar sus exámenes. Bien, pues muchísimas felicidades maestro Julio por seguir subiendo cada vez más rápido en suscriptores. De verdad que sus videos son muy buenos y siempre los recomiendo. Nos vemos en un siguiente video y nunca olvides que las matemáticas te respaldan. Chao. Graba un corto video y envíamelo al correo julioprofecolombia.com para publicarlo en este canal. Incluye tu nombre, ciudad, país e institución educativa a la que perteneces y cuéntame cuál ha sido tu experiencia con el material educativo que he producido. De antemano, muchas gracias. Julio Profe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!